A la racha de ataques violentos en San Pedro se sumó anoche un atentado con una bomba Molotov contra un lote de vehículos nuevos que dejó cinco unidades calcinadas y una prácticamente incendiada. Hombres a pie quemaron los autos en el estacionamiento de la agencia de autos Hyundai en las avenidas Lázaro Cárdenas y Ricardo Margain. Hombres cubiertos con pasamontañas y portando armas de fuego irrumpieron en una tienda Coppel en Cadereyta y se apoderaron de miles de pesos en joyería. El atraco fue reportado a las 19.45 horas en la tienda ubicada en Castori 20 de Noviembre Sur, en la colonia Las Palmas. Un taquero atacó con un arma blanca a su exmujer luego de que se negara a regresar con él en la colonia Infonavit Morones Prieto, en Linares. La víctima fue identificada como San Juanita Dolores Vigil, de 27 años, quien sufrió una herida en la pierna derecha. Un incendio en una caja de un tráiler donde había residuos de carbón causó alarma y movilizó elementos de protección civil y bomberos en San Nicolás. Un incendio en la colonia Infonavit Morones Prieto, en la colonia Infonavit Morones Prieto, en la